El día de hoy me encuentro en el municipio de Huayúa en el departamento de Sonsonate para conocer algunos de sus atributos turísticos, así que acompáñenos a verlo. Huayúa es un municipio del departamento de Sonsonate, El Salvador. Forma parte del recorrido turístico denominado Ruta de las Flores, en el occidente del país. Pues está excelente, bonita. Está a todo dar ahorita por esta fiesta, ¿verdad? Está bonito. La iglesia de Santa Lucía, o por lo general, llamado Templo de Huayúa, es uno de los principales atractivos del municipio, sobre todo cuando se llega la Semana Mayor y los files católicos hacen su visita con devoción. La tradición de las alfombras de Semana Santa va de generación en generación. Para los fieles creyentes en el municipio, su significado es agradecer un milagro o gracia. En este lugar, se cuenta con una gran variedad de emprendimientos. Su mayoría se relacionan con artesanías. Pues la verdad, aquí le traemos nosotros variedad de artesanía de Guatemala. No solo de Guatemala, sino que viene de diferentes partes. También acá en El Salvador producen lo que es la artesanía, viene de Nicaragua. Aquí le ofrecemos, como ustedes pueden ver, tenemos un poquito de cada cosa, en llaverito, pisteras. Entonces, ofrecemos hamacas, lo que es madera. Y aquí los esperamos, pues, verdad, para que ellos vengan a disfrutar aquí lo que es, si desean algún regalito o enviar algo. Pues yo los invito a que vengan a visitar Huayúa, más que todo el clima. Vienen también por lo que es la gastronómica, por la iglesia. Lo atractivo de Huayúa, pues, vienen a conocer el parque. Yo soy bartender para vender tragos y micheladas. Y en la combi vendemos chicharrones y cocteles también. Así que vamos a estar a las órdenes para el servicio de todos los comensales o turistas que visitan Huayúa. Pues que no se pierdan la oportunidad de venir a Huayúa. Aparte de los alimentos que vendemos acá a los emprendedores, hay una cultura de trabajo, de emprendimiento, de muchas personas acá, ofreciendo sus productos y servicios. Los turistas extranjeros visitan cada uno de los lugares emblemáticos de Huayúa, conocida por su belleza cultural. En Huayúa también podemos encontrar un espacio dedicado al cuido de serpientes y otros reptiles. Los visitantes pueden tocar las serpientes y colocarlas en sus hombros para hacer una fotografía. Aproximadamente tengo como unos 14 años de estar acá en Huayúa, de lo que es el alrededor del parque con la serpiente, es para promover la exhibición que nosotros tenemos también de Reptilandia. Y la serpiente se puede tomar un dolarito y le prestamos a la serpiente para la foto. Y que puedan venir a disfrutar en familia y hacerle la invitación que nos visiten acá en Huayúa. Y que nos puedan visitar a Reptilandia, que estamos ubicados 100 metros al sur de la iglesia de Santa Lucía, conocida como el Cristo Negro. Todo esto sin mencionar el espectacular clima con el que se cuenta, ambiente único y excelente, que no se pueden perder. Y estos fueron los atractivos turísticos que ofrece el municipio de Huayúa. Así que quede atentamente a la invitación para que lo visiten. Con imágenes de Diego Corona, informó para UTV, Adriana González.